Rosario, tú llegaste a agosto 13, 13 de agosto de 2019, por propio pie a una audiencia, nunca saliste, te detuvieron, te dejaron ahí encerrada en Santa Marta, Catitla, nunca debiste pisar la cárcel, estuviste tras las rejas tres años, cinco días. ¿Cómo recuperar ese tiempo perdido? Si es que se puede recuperar, salir a hacer qué, Rosario, cuando además pues este proceso sigue, es decir, tú continúas el proceso en libertad, pero continúa el procedimiento. Así es, continúa el proceso, que fue lo que siempre pedí, es decir, un proceso en libertad, yo nunca me negué, era la más interesada en que se demostrara mi inocencia, porque yo estoy absolutamente convencida de que en un piso parejo, en una justicia bien administrada, pues evidentemente que yo voy a ser inocente, porque yo no tengo ni un peso mal habido, ni nunca dispuse de que se hicieran operaciones ilícitas. Sé que hay todo un hacia adelante que tengo que ir recuperando poco a poco. Primero resolver mis asuntos jurídicos y ver de qué voy a trabajar, Manuel, porque yo necesito un ingreso, evidentemente, y pues ¿de qué trabajo yo? Pues de la política. Si no es actuando directamente, pues es opinando sobre, entonces, y escribiendo sobre la política, ¿no? Sobre mi país, sobre lo que pasa. Pero bueno, ya poco a poco iré. Ahorita estoy apenas, pues acomodándome y acostumbrándome. Tú desde hace muchos años, desde hace décadas, te dedicas a la actividad pública, a la actividad política. Así es. ¿Volverás, seguirás? ¿Nunca te fuiste? ¿Cómo te ves, Rosario, para adelante? Pues nunca me fui, porque ahí encontré una causa, ¿no? Es decir, yo no pensé nada más en mí, ni pienso en mí solamente. Hay muchas mujeres por las que hay que seguir luchando y ellas confiaron mucho en mí, yo no las puedo defraudar. Esa causa tiene que seguir siendo parte de mi agenda y la tomo con mucha seriedad. Y pues bueno, ahorita, básicamente, pues yo tengo que terminar sin quitar estas cadenas que todavía de alguna manera tengo, virtuales, y ya posteriormente ver qué será de mí.